PMM Tutoriales O sea el efecto en el cual nuestro texto se rompe o se destruye como le quieran llamar ok Así que este es el efecto destructor Y para empezar bueno aquí es donde nos quedamos la última vez en el video tutorial pasado Y ahora lo que vamos a hacer es simplemente vamos a eliminar esta capa que teníamos aquí La cual nos daba un efecto un poco más 3D Todavía no la ocupamos la vamos a agregar hasta el final Y para hacer este efecto destructor Lo que vamos a hacer es utilizar un plugin o un pequeño efecto Que se llama creo que se llama pixel se llama este de aquí CC Pixel Poly ok Si no lo tienen se los voy a dejar en la descripción de este video en la carpeta de descarga Para que lo puedan instalar Así que con este efecto lo vamos a arrastrar a nuestra capa de nuestro texto Y aquí en la línea de tiempo si la movemos podemos ver como el texto se destruye ok Ahí lo pueden ver Así que aquí lo que sigue es hacer unos cuantos ajustes Aquí en esta ventana de aquí donde tenemos los controles de este efecto Vamos a hacer un par de ajustes Primero que todo como miran el texto se va hacia abajo Y lo que queremos entonces es poner la gravedad a cero Y quizás podemos aumentar esto de aquí Speed Randomness Que es este Un control Que controla Como decirlo Es como Traducido literalmente sería velocidad al azar Así que esto de aquí nos permite controlar la velocidad al azar Lo de aquí arriba es la dirección al azar Y también la vamos a aumentar Esto es para que haya un poquito de variedad como pueden ver Estos son controles que van al azar Ahora este de aquí el Grid Spacing Este es el que controla el tamaño de nuestros pedazos de texto Por ejemplo si le ponemos un valor de 1 Pueden ver que el texto es bastante pequeño Casi como si fuera un efecto de arena Y en este caso lo vamos a poner a unos 16, 17 por ahí Y aquí arriba también vamos a ajustar lo que es el Spinning Y lo vamos a cambiar a 2 Para que vaya un poco más rápido Para que gire un poco más rápido Y quizás aquí en la fuerza la vamos a poner a un valor negativo Para que las piezas se colapsen entre sí Más o menos va quedando bastante bien Y la gravedad vamos a ponerle también un valor negativo Para que se vaya para arriba Como en el ejemplo original Ahí como pueden ver las piezas se van para arriba Así que eso se mira bastante bien Y ahora lo que queremos hacer es agregarle un poco más de dinamismo a esto Así que para eso vamos a presionar la tecla Alt Y vamos a presionar o más bien a dar clic aquí a este botoncito aunado de la palabra Force Y se nos va a abrir esto que miran aquí Que es para escribir una expresión No voy a explicar mucho en este tutorial sobre las expresiones Pero aquí solo vamos a escribir Wiggle 0,25 Más o menos un valor así Y también aquí vamos a presionar Alt Y vamos a dar clic en este de aquí Y también vamos a escribir Wiggle Pero esta vez vamos a escribir 0,15 Y también en el Speed Randomness Le vamos a poner el mismo de arriba Wiggle 0,25 Y en el Grid Spacing Ups, parece que cometí un error Oh sí Bueno, ahora sí está arreglado Y en el Grid Spacing También vamos a ponerle un Wiggle 0,7 Muy bien Ahora vamos a regresar Y tenemos lo siguiente Después de haber agregado esos valores Aquí me voy a adelantar un poquito la línea de tiempo Y observen lo que pasa Si duplico mi capa Como pueden ver Me agrega un poco más de detalle Un poco más de dinamismo Aquí si apago esta capa Pueden ver la capa de abajo Y si pongo esta O sea, pueden ver que las dos son diferentes No son exactamente iguales Y esos valores Esas expresiones que acabamos de poner Son las responsables de esto Si yo vuelvo a crear otra capa Pueden ver que todavía me agrega más piezas Y más detalle Y cada uno pues es diferente Como pueden ver Así que en este caso Vamos a borrar estas dos Y ahora vamos a hacer lo siguiente Muy bien Así que ahora lo que vamos a hacer es Seleccionar nuestra capa Y agarrar nuestra herramienta de rectángulo Y básicamente solo dibujar un pequeño rectángulo ahí Y queremos que cubra la parte de arriba de nuestro texto Así que aquí solo lo voy a ajustar un poquito Para que me cubra lo que es la parte de arriba solamente Más o menos ahí Y ahora voy a elegir mi capa Y voy a presionar la tecla M Y aquí en el principio de la animación O de la línea de tiempo Voy a apretar este botoncito Para que me dé un keyframe O un fotograma clave Y ahora me voy a ir hasta el fotograma 11 Aquí solo presionan la tecla control Y le dan click Y ahí ya les aparece el número de fotogramas Y en el fotograma 14 Queremos poner otro keyframe Así que aquí esperen un segundo Presionamos la tecla F4 Y aquí vamos a darle click a este botoncito Para que apague los efectos Y ahora sí Aquí damos doble click Y vamos a presionar la tecla Shift Y vamos a mover esto Nuestra pequeña selección Por así decirlo Nuestra máscara Hacia abajo Y ahora lo que tenemos Pues es una animación básica Como pueden ver Ahora utilizamos 11 fotogramas claves Porque esos son los que vamos a utilizar Para nuestra animación Pero si quieres que la animación sea más lenta Pues solamente utiliza más fotogramas claves Pero aquí vamos a utilizar 11 Y ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente Vamos a duplicar nuestra Esta capa 12 veces Ok Fotograma 11 más fotograma 0 O más bien 11 fotogramas más el fotograma 0 Son igual a 12 Así que vamos a duplicar esta capa 12 veces Una Control D para duplicar Así que aquí tenemos Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis Las seleccionamos todas Y Control D Porque 6 por 2 Pues son 12 Así que aquí ya tenemos Nuestras 12 capas listas Y ahora lo que queremos hacer es lo siguiente Vamos a utilizar un pequeño script Que lo que va a hacer es Mover nuestras capas Por un fotograma por así decirlo Ahorita lo van a ver Nos vamos a ir a archivo Y seleccionamos el menú secuencia de comandos Y elegimos ejecutar secuencia de comandos Ahora aquí También en la descarga de este video tutorial O sea en la descripción del video Va a haber un enlace a una descarga Ahí también les voy a incluir este pequeño script Que se llama Sequencer Así que aquí lo vamos a abrir Y en la ventanita que nos aparezca Nos aseguramos de que tenga el número 1 Y damos clic en ok Esto básicamente como pueden ver Nos mueve nuestras capas Por un fotograma Ahí pueden ver que es 1, 2, 3 Muy bien ahora nos vamos a ir Hasta el fotograma número 11 El keyframe 11 Cuando todo nuestro texto Es completamente visible Como pueden ver Y aquí vamos a presionar la tecla M Y pues Vamos a apagar Toda esta animación Que hicimos de la máscara Y para apagarla Pues solo tienes que dar clic Y arrastrar tu cursor hacia abajo Como puedes ver Así que aquí ya hemos apagado todo eso Y volvemos a presionar M Para que se nos cierre eso Y ahora Lo que queremos hacer es Vamos a prender otra vez los efectos Dando clic a este botoncito Bueno pero antes de eso Les quiero mostrar Que es lo que hicimos Básicamente Aquí como pueden ver Voy a aislar un par de capas Para que vean Por ejemplo Aisle esta capa Que está aquí Y como pueden ver Solamente es un pedazo De nuestro texto entero Esta capa de acá También es un pedazo O sea todas las capas Simplemente se han convertido En un pedazo De nuestro texto entero Muy bien Así que ahora lo que vamos a hacer Es lo siguiente Vamos a prender nuestros efectos Para ver más o menos Como va la animación Y hasta el momento Eso es lo que tenemos Y como pueden ver La animación empieza De abajo hacia arriba Y queremos que sea al revés Así que en este caso Vamos a seleccionar La capa de abajo Y después la capa de arriba Y vamos a ejecutar De nuevo ese script Secuencia de comandos Ejecutar archivo De secuencia de comandos Secuencia Damos clic en ok Y ahora si Como podemos ver Empieza de arriba Hacia abajo La razón de eso Es porque El script Ordena las capas Según tú las elijas Así que Si las eliges Por ejemplo Si eliges primero esta Y después esta De aquí abajo Pues las va a ordenar De manera inversa A lo que tenemos ahorita Así que bueno Fíjense en eso Primero seleccionen La capa de abajo Cuando vayan a ejecutar El script Pero ahora Lo que nos falta hacer Es nuestro título Porque aquí solo aparece Un pedazo del título Queremos el título total Así que para esto Solamente podemos agarrar Por ejemplo Esta capa de abajo Control D Para duplicarla Y le vamos a cambiar El color Déjenme eliminar Estas dos capas No las ocupamos Le voy a cambiar El color a rojo Simplemente para diferenciarla Y la voy a aislar Dando clic A este botoncito Y ahora lo que voy a hacer Es La máscara La vamos a expandir Y la vamos a animar Así que aquí Presionamos la tecla M Damos clic En este botoncito Y nos vamos a ir Hasta el fotograma Número 11 Y vamos a apagar El efecto De la capa Y damos doble clic Sobre nuestra máscara Presionamos Shift Y la vamos a bajar Para abajo Más o menos Así está bien Y ahí tenemos Pues Una animación Bastante básica Ahora Que pasa Si Le quito El solo A la capa Y vamos a ver Un pequeño Preview De como nos va quedando La animación Y ahí lo tenemos Esa es La animación En sí Eso es Lo más difícil O lo más confuso De este tutorial Ahí pueden ver Como se va destruyendo Nuestro texto Ahí ya tenemos La animación básica Del texto Destruido Como vieron No fue tan difícil Y pues bueno Ahora lo que sigue Son solo Un par de pasos Extras Para mejorar La calidad Visual De nuestro texto Para darle un poquito Más de vida Y esas cosas Pero en sí Y aquí ya tenemos Nuestra animación Hecha Y derecha Ya tenemos Lo que es Este La animación Principal Por así decirlo De este efecto Como pueden ver Muy bien Así que ahora Lo que sigue Es lo siguiente No olvides Suscribirte Comentar Y calificar el video Desde que todo Seh Ya Hay Y Eso Gracias.